bienvenidos a un nuevo vídeo de seguridad electrónica y algo más en este tutorial vamos a explicar vale cómo cambiar el firmware de 128 cas a 256 cas de una central paradox evo 192 vale esto porque se produce porque las versiones nuevas de la versión de la 7 en adelante con las centrales de 128 cas no funcionan también cabe decir vale que para todos lo está haciendo muy bien porque normalmente otras marcas cuando ya hay que cambiar de 128 256 se tiene que decir oye tienes cambiar la placa que está ya no vale y eso la verdad es que es un dinero en cambio los ingenieros de parados han optado de cambiar digamos hacer un archivo para poder cambiar de 128 a 256 con lo cual esto es un aplauso para los ingenieros de parados que lo están haciendo en este caso bastante bien hay otras cosas que no son buenas y demás pero en este caso si lo están haciendo muy bien con lo cual vamos el vídeo vamos a ver cómo se cambia y cómo vamos a meter la última versión que ahora mismo tienen puesta parados en su página web de acuerdo venga vamos allá para ello vamos a utilizar una central evo 192 un teclado que 641 para ver si funciona bien la central un ordenador de sobremesa o laptop para realizar el cambio de firmware el programador 307 usb para conectarnos a la central y el software infil el cual introduce el nuevo firmware a la central evo 192 proceso para actualizar el firmware 1 descargar el software infil versión 5.2 punto 3 2 descargar el archivo evo 192 grader 256 cash versión 1 punto 0 0 0 1 3 descargar el archivo evo 192 256 cash versión 1 punto 0 0 0 1 4 instalar el firmware evo 192 grader 256 cash versión 1 punto 0 0 0 0 1 vamos a descargar el software infiel vamos a descargarnos el software infil para ello lo pueden encontrar en mi web vale en seguridad vamos a crear perdón seguridad electrónica y algo más aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí a la página después lo vamos aquí donde pone descargar software vale y nos vamos a intrusión una vez que estamos en instrucción nos saldrá esta otra página en el cual salen los logotipos de cada digamos de cada marca en este caso nos vamos a ir a a la marca paradox que es este de aquí le damos aquí vale y aquí van a encontrar todo el software versión antigua más modernas y demás que pueden encontrar de la marca paradox en este caso vamos a poder a poner infil la versión 5 2 3 que está de aquí que está más moderna le damos nos va a otra página y aquí en todo lugar lo descargamos y vamos a guardar vale ya lo tenemos cargado a lo instalaríamos y ahora vamos al siguiente paso descargar archivo evo 192 grader 256 cash versión 1.00.001 para ello nos vamos a otra vez nuevamente a la página seguridad electrónica y algo más que lo tenemos aquí ya señalado entramos en la web vale y aquí nos vamos a la parte de descargas en la parte de firmware intrusión le damos aquí solamente tengo de parados más adelante iré subiendo de otras marcas y de y cctv de armas y de lo que vaya pudiendo damos a parados y aquí tenemos un listado en extenso del firmware en este caso vamos a ir a evo 192 que ya tenemos aquí evo 192 upgrade de 256 cash versión 1.00.001 punto le damos aquí vale y en la pestaña de download le damos y no lo descarga vamos a guardar archivo y no descarga rápidamente y ahora vamos al siguiente paso descargar archivo evo 192 256 cash versión 7.31.001 y ahora por último vamos a descargarnos el archivo evo 192 256 cash versión 7.31.001 para ello vamos nuevamente a la página seguridad electrónica y algo más de acuerdo entramos en la web y aquí vamos a descargas freeware intrusión vale ahora dentro de intrusión nuevamente esta pantalla le damos a parados y aquí tenemos todo el listado de acuerdo nos vamos a evo 192 de acuerdo la última versión que ahora mismo a día 20 29 que esté haciendo el vídeo 29 de agosto es esta versión de acuerdos cuando lo suba sin ninguna nueva otra versión ustedes acuden a esta página web de acuerdo y verán que está la nueva versión si ya la saca nueva de acuerdo ahora mismo me descargó las 7 31 le damos aquí a download vamos a guardar archivo y no la descargamos y ahora vamos a ir al siguiente proceso que es instalar estos freeware que nos hemos descargado instalar firmware evo 192 grader 256 cash versión 1.00.001 bueno aquí estamos ya con el software infil de paradox para saber qué versión tienen de acuerdo en abajo aquí lo pone versión 523 que está en la última de acuerdo vale ya se hemos seleccionado él el programador vale y vamos a conectar a la central evo 192 vamos a conectar y quedamos a login vale vale y aquí vemos que esta central evo 192 que tengo es de 128 cash y la versión de las 6.86 vamos a cambiar primeramente a versión 256 y después metemos el último freeware vale aquí vamos a browser y aquí vamos a buscar el firmware que tenga yo por aquí de nuevo 192 y todo el archivo para cambiar vamos a abrir y le damos a transfer vale y decimos que sí están cortada un poquitín de acuerdo ya cuando empieza a formatear para poner la central de 128 cas a 256 para meter las nuevas versiones del firmware a ver si no tarda mucho espero que no creo que veo bastante rápido con lo cual va a ser rapidito el cambio de de versión vamos a ver bueno ya está terminando de acuerdo ya vamos a comprobar que se ha puesto la nueva versión de 128 a 256 cash vamos a ver aquí validando lo que se ha puesto nuevo y después a ver realizando y ya tendría que salir aquí arriba el 292 256 vamos a ver si es verdad ok detectando vamos a ver y aquí vemos que no tiene firmware de acuerdo y que es de 256 de acuerdo ahora lo que vamos a hacer es meter la última versión para estar actualmente actualizando el perdón que esté la central actualizada a la última versión instalar firmware evo 192 256 cash versión 7.31 punto 0 0 0 1 bueno una vez que ya tenemos la central evo 192 cambiada a 256 cash vamos ahora a poner el firmware que ahora mismo no tiene el firmware cuando se hace el cambio de 128 a 256 se queda el firmware a cero vale ahora vamos a poner la última versión que tiene la central que era 7 31 le damos aquí a abrir vale aquí hay que cerciarse de 200 26 cash versión 7.31 más adelante cuando vean este vídeo mejor han sacado otras nuevas versiones pero yo ya habré puesto en mi web le habré puesto ya las nuevas versiones que vayan saliendo de acuerdo vale vamos aquí a estar transfer vamos a ver qué está conectando espero esto esto a lo mejor va a tardar un poquito más que el tema de cuando cambia 128 de 128 de 56 normalmente aquí esto tarda siempre la centrales tarda bastante más vale yo cortar el vídeo y ya cuando llegue casi al final ya lo pondré nuevamente bueno ya está por 95 96 ya está terminando de acuerdo está validando la central otros 20 segundos más vale después inicializando y después volver a conectar y aquí ver en vez veremos que está instalado la nueva versión 7.31 001 vamos a ver 5 4 3 2 1 durante se reinicia también a central vale transfer completada si nos volvemos a conectar automáticamente y ahora veremos qué vamos a lo jim y vamos a ver que está puesto la versión 7.31 aquí lo vemos mire aquí vemos que está evo 192 versión 2 perdón 256 perdón y la versión del firmware la 7.31 vale y está todo ok con lo cual funciona bien ahora vamos a ver si en el teclado la central hace cosas raras o no o funciona perfectamente y aquí ya no vamos a desconectar y ya estaría puesto el firmware de 128 a 256 y pues está la última versión que tiene actualmente para dos en su página web bueno aquí tenemos la central teclado batería y vamos a dar el corriente a ver si da algún fallo damos corriente de acuerdo conectamos la batería y vamos a esperar a ver buscando módulos vamos a ver se ve aquí bien vale vamos a dar fallos sin fallos con lo cual funciona bien de todas formas para comprobar que la versión está bien vamos a entrar en programación dejamos pulsar el cero con el instalador que viene de fábrica bien en seis ceros 0 0 0 0 0 0 0 vale y después nos vamos a la versión a la sección 4.000 la sección 4 lo que nos indica es el número de serie de la central y la versión que tiene y daba aparte de los módulos este sería el teclado el número de serie y la versión que tiene vale con lo cual ya comprobaremos que la estaba versión 7.3 punto 31 y que funcionaría perfectamente es pasar a borrar 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 y como vemos no sea ningún fallo con lo cual la central funciona perfectamente vamos a contar la rama armar arma normalmente los 10 segundos que tengo yo puesto y ahora vamos a desarmar vale está armada pues ahora desarmamos desarmado con lo cual funciona perfectamente abajo en la descripción dejaré el link de donde pueden descargar el fichero que ven en pantalla suministrado desde la página oficial de paradox donde se lee el proceso de cambio de firmware que acabamos de ver en el vídeo tutorial aquí termina este tutorial cabe destacar que yo creo que es este vídeo es muy importante sobre todo para los técnicos que sepan cambiar el firmware de 128 a 256 porque a lo mejor estás en una instalación y te quedas atascado de que estás poniendo una versión 7 superior y demás y se oye que no está funcionando me da error me da problemas y con esto la verdad es que se soluciona todo ese problema y yo tengo que reconocer vale que yo no lo sabía vale un recién a un suscriptor me lo comento y demás lo ha hecho la funciona perfectamente con lo cual es muy recomendable hacer esto de acuerdo y sobre todo suscribiros y de la campanita vale y en la descripción os dejaré un link en de mi web vale en el cual os podéis descargar manuales el software este el firmware también y cualquier otra cosa más que que veáis algún artículo más que pongo pequeñitos ahí también lo pueden lo podéis visualizar de acuerdo y en los comentarios si tienes alguna duda o pregunta de más dejarlo en los comentarios y yo si puedo lo respondo y si no a lo mejor a cualquier otro compañero del gremio lo puede solucionar de acuerdo venga muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero que sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias